¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero Te quiero Te quiero ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero Te quiero Te quiero La vaca Lola Tiene cabeza Y hace ¡Woo! Y hace ¡Woo-Woo! ¡Woo-Woo! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace Y hace Y hace Y hace Y hace Y hace La vaca Lola La vaca Lola Tiene Cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene Cabeza Y hace Y hace ¡Woo-Woo! ¡Woo-Woo! ¡Woo-Woo!